Y también el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, justificó la colocación de bonos por más de 291 mil millones de pesos aprobados este lunes en el Senado de la República. Aseguró que no se trata de un financiamiento puntual, sino una previsión para reforzar sectores como la salud en el próximo año fiscal. Hoy lamentablemente tenemos que acudir a esas herramientas para hacer que el país marche y para hacer que áreas sensibles, como por ejemplo la salud, tengan los recursos del año que viene para afrontar el reto que tenemos por delante. Hemos acudido a esas herramientas de financiamiento con ese propósito. Y claro, es una colocación de bonos que tendrá a fin de acompañar todo el año, el próximo año fiscal, entiéndase que no es un financiamiento puntual, sino una previsión para el próximo año. Paliza se refirió además a la paralización de los vuelos con Reino Unido por la aparición de una nueva cepa del coronavirus. Dijo, significará un revés en los intentos por relanzar el turismo.